Hola, ¿qué tal? Estas son las breves de la zona de este lunes 25 de febrero de 2019. Familiares de Leonardo Reyes Cayente y miembros de la comunidad migrante en Texas interceptaron al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo durante su gira de trabajo en el extranjero para demandar justicia por la muerte del joven guanajuatense. Al llegar al consulado de México en Texas ya lo esperaban con cartulinas con consignas como mi hijo no era ningún delincuente y en Guanajuato a los migrantes nos han hecho ver como delincuentes. Al respecto, el mandatario estatal se comprometió a dar una respuesta este día martes, por lo menos en lo que respecta a la entrega de las pertenencias de Leo, que hasta ahora no han sido entregadas a sus familiares. Y también quiero que se pida alguna disculpa al público, porque no somos lo que ellos dicen. No quiero que los paguen, porque él no es un hijo. Mi hijo era un hijo trabajador, honrado. Lo que él tenía, lo que él dio, se cumplió con el sudor de su pez. Él trabajaba, él no lo juntó en la calle, él no le robaba a nadie. El registro civil en Guanajuato otorgó diez actos de nacimiento en mes y medio a personas trans sin necesidad de ir a un juicio y sin que los documentos salgan con leyendas escritas en donde los señalen como otra persona. Aún están por definirse diez casos más, sin embargo, en el municipio de San Francisco del Rincón, uno de los chicos sufrió discriminación en una audiencia cuando la jueza señaló que no tenía una varita mágica para cambiarlo. Aunque los procedimientos han sido sencillos, se han enfrentado a que en el registro civil de Irapuato los envían con un juez, mientras que el juez les dice que se dirijan al registro civil. Las personas transgénero pasan por años ante muchos procesos legales para poder obtener sus actas de nacimiento. La mayoría busca suerte en la Ciudad de México. En promedio diez casos ya están resueltos a favor, exceptuando uno. Es el único en el que hemos tenido un problema, pero fue en el municipio de San Francisco del Rincón. En León se tiene que hacer vía judicial, o sea, se tiene que meter una demanda. Esta demanda o recurso que utilizamos es la rectificación de acta de nacimiento. Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, se subió tres veces al escenario de la premisión de la edición 91 de los Oscar. La cinta, que es una oda al matriarcado en el que director se crió, alcanzó los premios como Mejor Dirección, Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía. La cinta Bohemian Rhapsody dominó con cuatro premios Oscar, en los que Green Book salzó con el galardón en la categoría Reina de Mejor Película. En Guanajuato la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. No te olvides de estar pendiente de nuestra información en nuestras redes sociales o nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche visualiza la mejor información con Bania Jaramillo.